La ratita esta muy rota amigo, va a 200 Le van a mello volar Si Siento Cholo Vale Bueno ya sabés, si nos bajamos tenemos que estar siempre juntos ocho Esta re chicloso amigo, no vayas adelante Afirmo A la mierda amigo Esperen el auto rojo, no se emocionen muchachos Tranqui, tranqui, tranqui que este corre, tranqui que este corre Escuchen, tienen que ir los autos mínimo a una distancia de 15 metros como mucho, estar cerca Es muy pegado 15 No, no tanto, pero estar juntos, osea no es necesario ir tan rápido, pero estar juntos siempre Vale, le voy a contar después porque hasta que escribo Le iba a contestar, dije Que Sandy me agarrate en GC, azul la concha de tu madre Aquí están las ratas, estaba la luz prendida ¿Qué? Apaga la luz Cuidate atrás amigo, ojo Tengo neones No, no, no son los neones Ah, sí, perdón Ojo, porque ellos ya deben estar preparados, así que cuidado Apaga la luz de atrás, ¿verdad? Seguiría a entrar por la tierra No se puede ¿No se puede? Ah, sí, nosotros Bueno, los auditos adelante y doblen a la izquierda, métanse por el federal Ok No, qué hijo de puta ¿Cómo frenaste ese hijo de puta? ¿Quién es el auto que se quedó re cerca de federal y se fue a cualquier lado? No, pensé que había no la burla que hubiera ¿Por qué se metieron en la federal? Es la pregunta Está bien que querés salvar a tus amigos los purples, pero estamos haciendo cosas muy importantes El auto que falta No los veo, a ver, ahí está Literalmente dos se fueron recta a la federal No, amigo, me sale humo en el auto La concha de sumada Repáralo rápido No puede reparar ya Cualquier cosa subiste al rosa Voy a repararlo, sí, sí Acá en Kabun puedo, pero cúbrame Igual ellos seguro van a estar por ahí Igual ellos seguro van a estar por ahí Sí, te cura ¿Estamos todos? ¿Estamos todos juntos? Perfecto ¿Dónde querés que te siga vos rompiendo el objeto? No se queden quitos, eh Uy, mierda El amigo sale humo, compa ¿Qué pasa, pedazo de prostituta? ¿Me escuchá? ¿Putita? ¿A quién le sale humo? A mí, pero ya fue el... No, 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 vamos, vamos, vamos Metete, hay que aprovechar, boludo Después se te queda el auto y sos pollo No, 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 no ¿Quién es? El rultano, ¿no? Sí, murió ¿Quién fue el boludo, amigo? Champu Bueno, iba solo No, menos mal que iba solo, amigo Concha de tu madre, compañero Guarda, guarda, guarda Que por esa pelota todavía pudieron explotar los otros dos Sí, ve, explota de vuelta, explota de vuelta Te cuido Vámonos Dios mío, hoy no hacemos una, muchacho Tirate un... Coso, champú Vos sabés No, por esa pelota todavía no puede Sí, decida que estamos en la guerra, compa Va a poder No quedaron los autos ¿Dónde están con los autos? Cago 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 Anda, el auto, al de atrás, al rojo Ahí está, ahí volvió, compa Subita al auto negro, compa No, no, al rojo No, al rojo Al rojo, compa Estaba como a 10 metros de esa estación Estaba a 10 metros de esa estación Para la zona directa Sí Fue Arriba montaña Sí, sí Escuchá, Leviana ¿Me escuchás ahora, pedazo de puta? ¿Qué pasa, perra? ¿Qué pasa, perrita? Ah, ahí está, por fin, hijo de puta Que no me atendé el teléfono Ya sé que estás re cagado Pero fue, compa Sí, sí, qué pasa, perrita ¿Qué onda de esa ronda? Compa, en GC Mientras me estás subiendo a mi coche No me dejas subir a mi coche No sé, vos saliste corriendo Pesate de Bright Hicimos mierda Bueno, hicimos mierda, homi Ah, bueno, pillo, pillo Entonces, venite pa' Sandy Si querés que te rompa la cola Te la rompemos acá nomás ¿En Sandy querés que te rompamos el culo ahora, Lito? Lito, Lito, dale Dale, la coche de madre Dale, te hacemos mierda Eh, compa ¿Te mandaron algún otro mensaje? Ahí hablé con el azulcín Dale, madre, muerta Es re de bardo esa Es re gd ¿Vamos a irnos a los techos acá del coso este? Eh, no Era para ver si están acá ocultos Pero no ¿Qué? Era para ver si estaban acá Ojo al motel O sea, punto de reunión tienen Este o el motel Y como mucho la playa Pero por eso digo, ¿no? Después creo que no hay otro ¿Hay en el techo o algo? Para mí es como buscarlo Para mí es buscarlo Eso es como mierda Si no nos matan Dentro del coche Nos bajamos Y nos hacemos mierda Ahí pasó el tren ¿Para qué lo llevamos entonces? ¿Somos treautos, hermano? Ah, sí Acá a la derecha ¿Dónde querés ir? Ah, tercera U-Tools Posiblemente ser ahí también ¿Es eso o aeropuerto A un lado? Te aviso que estaban acá No, me la conté que no sube Ah Bien, Viettools De acá tenemos una rica altura igual, ¿eh? Para ver si están viniendo ¿Querés quedarte acá? Y disparar con una pistola Desde ahí no nos van a hacer nada O sea, lo vamos a ver nosotros primero Bueno, dale Pero no se bajan los autos Como que estamos Ramos el par de la entrada Son 10 atrás Por acá no van a pasar Es verdad Y dudo que tomen de paleto Claro, acá no van a pasar nunca O en aeropuerto del Este Es que desde esta montaña Un toque más adelante Vemos tranquilamente la entrada Por si estaba hablando Copo, no se te escucha, ¿eh? No, no Estoy callado Ok, ok, ok Que tú no eres Gantel Escúchame, ¿quieren que apel a la autopista o no? Podría ser ¿Estás a Batini, muchacho? Somos 8 Ah, sí, está conmigo Ok, ok Somos 3 autos Nomás estamos regaladísimos Estamos re juguete Mal Tenemos el monio del sombrero Sí, sí, boludo Pero yo diría No estar en los autos, amigo Vamos a quedarnos en un lugar Que sea lo típico Que van Y a posicionarnos Y ganar la posición, boludo Pero no van a venir Sí, pero si los vemos Empezamos a disparar Vamos a venir de una, boludo Ellos van a venir a Sandy Yo les dije Bueno, no Este es un buen lugar, por ejemplo Lo que sabemos es que Ellos se mueven Ok Listo, acá lo vemos Si llena Sandy Estoy hablando Dame un segundo Ellos se mueven de dos en dos O sea, tienen muchos vehículos Y están dos en cada uno de ellos Escúchame, Malto Yo lo que les digo Es que ellos arriba de auto Y nosotros así Tienen una ventaja atrofa Sí Y más Si están en ese auto de mierda Del Infernus Dificilísimo Desde la montaña Desde la montaña Con los autos de arriba Por más que te vean No te van a pegar un tiro en la cabeza De 200 metros Porque lo vas a dar vos primero Carolina Herrera Marbury, New York Igual acá estamos posicionados para el orto, amigo, ¿qué hacemos acá, boludo? No sé No sé, no estoy viendo si pasa a un orto Pará, ¿y por qué no cortamos...? No, nos encerramos Es que amigo, desde la montaña Es que, amigo, pero tomar posicion no es el arreglar de una caja, hijos de puta Eh, Shampoo la quedó No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé No, amigo, este Shampoo No soy yo, no soy yo Yo estoy aquí en el carro Estoy en el carro, ¿verdad? Ok, silencio, silencio Están yendo, están pasando, están pasando Chocaron, ellos chocaron, eh Están pasando Pasó mudo y como que se desplomó la ná Ay, un sheriff ahí Listo, listo ¿Aprovechamos? Sí, sí Esperamos en fuego cruzado O lo quieran Vení para adentro, como? Creo que se están andando como Bueno, fuego cruzado Hacemos un drive-by y listo Que hay un auto re lejos de ellos Y otro medio regalado Que estaba estacionado, igual que pase bajo uno Yo estoy caminando Ahí se movió, ahí se movió Fue como un choque, nos vemos oficial y nos vimos Y se fueron para adelante Están yendo a dirección hotel Están yendo a dirección motel Están yendo a dirección motel Eh, tenemos uno menos No importa amigo, ya fue Sí, ya fue, estamos picando No sé, se desplomó ¿Nos fuimos? Dale, dale Arranca, arranca, arranca Salimos los tres juntos eh, salimos los tres juntos Necesito que calen lo necesario Porque si no nos estresamos todos No se separen mucho, no se separen mucho La onda igual es ganar la exposición, no ir de cabeza Dale, bueno Bueno, y anda adelante entonces A ver donde queres ir ¿A dónde fueron muchachos ellos? No sé ¿Los perdieron de vista? Sí, sí, cuando estos fueron para adelante Fueron para adelante Pueden haber ido para el... ¿Para el cabum o para este lado? No veo nada por acá No veo nada por acá Seguito derecho Y dobla a la izquierda en la otra Y vemos si lo cruzamos ahí ¿En esta? Sí, y guarda eh, si quiere agarrar montaña Agarrá montaña, agarrá montaña Agarrá montaña, agarrá montaña Agarrá montaña Me acaba de decir el hincha de River Vamos al cabum entonces Vamos Pasen cerca el cabum No, no vayamos por el cabum nomás Sí Como digo ellos tienen el inferno Ese que se roban la Conce Es imposible pegarle, muy cerrado Ese no sé por qué no lo sacamos Y lo tenemos creo Pasa que la idea era no abrir el baúl Para que no pase eso No tienen abierto el baúl No, no, por eso digo Osea la idea de no abrir el baúl era para eso Pero si van a usar un auto sin baúl Entonces medio 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 el pedo el baúl Sí, es de verdad ¿Pasamos cabum o qué hacemos? No nos ven, no, no tienen visión de ellos No, no, pero si pasaron por cabum Seguramente se metieron antes Y ahora están yendo a donde estamos nosotros Vamos a volver, vamos a volver para Cosos abandonados, para esos lugares Esperá que estamos re separados boludo Ni los veo a los otros Yo no los veo a ustedes ¿Dónde están boludo? No los veo Eh, ¿dónde están ustedes? Yo sigo a la montaña a cabum Ah, baja ¿Cómo que no hay cabum? Osea la que está cerca de cabum Osea la que está cerca de cabum Osea la que está cerca de cabum Eh, a ver Atrás de cabum nosotros Ya no están aquí, ya se movilizaron Osea la que está cerca de cabum Osea la que está cerca de cabum Osea la que está cerca de cabum ¿Dónde está? Yo sí estoy Si, Sampo, Sampo está conmigo Por eso es como un complejo Ese confundió Ese confundió Pensó que iba a quedar muerto Pero fue mudo Si fue bueno Es que se desplomó literalmente Estaba veniendo y se caer Bueno, y nos acuerdan Si, si El aeropuerto abandonado Bueno, vamos a volver No pases, no pases, no pases, no pases ¿Alguno le dio teléfono radio a él? Ah, creo que agarro a él Encima no tiene ni los números Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo Si, ahí están, ahí están Ahí están, ahí están Ahí están, ahí están Ahí está nadie, ahí está nadie Ahí está el fula No, no, no taquen, no taquen Te dejo cagarlo a ti, entonces Porque dejaron un auto Un auto azul estacionado en la parte de atrás Cabum No te serán de la misma persona Pero yo te digo por si te interesa Perfecto, me reciben estas datas Papu Hasta luego rey Lo vieron, no? Fuimos? Sí, sí, están acá, derecho Justo derecho están Vamos, vamos Vamos Espera, espera, espera vamos a posicionar aca amigo, adelantada, adelantada, claro, si, si, si se estan posicionando donde nosotros nos queremos posicionar, aca estan eh nos bajamos del auto ahora, ahora, ahora nos bajamos del auto nos vieron eh? nos vieron, nos vieron disparenle, disparenle para que sepan que estamos aca, nos vieron? si para que se bajen al menos oh, ayer sheriff eh, un sheriff muerto el sheriff no, ay, manteo con pelota arriba del techo, arriba del techo un sheriff se retira si, eh, se queda sin pelota el sheriff hubo que estén en una roja tambien te di eh movilicese de los techos porque nos quieren agarrar por atras eh no se separen muchacho no se separen, ven para aca tengo una caminata roja al costado chapu al lado, atras del auto rojo pinche rueda roshan 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 no se roshan этara el techo bludo, ese era el que me quito el chaleco muchacho, muerto uno muert ONE mu contempt quarter muerto muerto otro El equipo buena, el equipo buena, el equipo buena Mateo a uno A dos Estoy adentro No, ¿qué hace ese vestido así, amigo? Muerte otro Somos buenísimos, Salchi ¿Es un sheriff o qué onda? ¿Vale? ¡Ah, el sheriff lo hace un poco a todo! Gracias. 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 ¡Sigue los tiros! ¿Que onda? ¿Habrá quedado uno vivo de los nuestros? Ah bueno, murieron un montón de ellos también, creo que murieron 6 o 7. Se están cagando a tiro, amigo A ver, yo les digo cuánto vamos Nos van cagando a tiro Vamos Nos van ganando 31 a 11, amigo Nos van ganando por 20 Están rompiendo el orto Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, no me cargó Puto cagón ¿Qué pasa, puto? Pedazo de puta Allá, gato, después te vas a comprar una silla Gil, cagón ¿Qué venimos todos de la playa? Todos teníamos cita con el médico hoy No tenemos a más gente que tengamos como ayuda, que nos vengan a buscar y que nos tengan los autos preparados Porque si no nos atardamos con la banda Sí, pero no, o sea, no, no tenemos Desconfianza nuestra, nuestra no tenemos Qué bonos que somos, pichos Como te das cuenta, ellos tienen, no sé, camellos, no sé qué Sí, pero nos están rompiendo el orto Sí, pero nos están rompiendo el orto, así que vamos concentrando en ganar Sí, sí Sí, sí Y bueno No se está borré, re desorganizado Sí, sí Pero bueno, fue Me duele la vuelta a la rotonda Tu jabata a colombia Tú te pasas de este caso, ¿qué? Vamos a abrir la fauna, eh ¿Dó'están? Eh, recién salieron los picos Eh, ¿dó'están ustedes? Sacando plata Ok, tío Ché, ¿sabés qué podés hacer, compa? ¿Shampoo? Llamalo a Peppa Potter Si está activo Y le damos un par de rags, un par de cosas Y cada vez que... ¿Cómo se dice? Sí, él está activo ¿Qué le digo al Peppa? Necesito que esté listo con radio, celulares Y que cuando lo necesitamos que nos pase buscando por el hospi, etc Concha de tu madre, fleca Amigo, no puedo sacar plata ¿Me copiaste de eso? No se escucha, Shampoo ¿Hacemos paleto? Primero tenemos que tener autos Primero tenemos que paleto Ya sé, ya sé, obviamente Saquen los de recién Sí, vamos al G.C., vamos al G.C., vamos al G.C. Eh, ya no los puedo sacar ¿Qué? Mi Banshee está en busca de captura Ah, pero ganó la mierda, amigo ¿Qué dice el Carlonga? Carlonga, está muy... Acaba de... Carlonga, me estás diciendo en serio Sí Sí ¡El cuchito es! ¿Qué es eso? ¿Por qué no te deja? A mí mira que me dejó Hay que cambiarle las placas también O no sé si lo quieren cambiar Pero dejá de romper la bola y andá así nomás, compa Bueno Eh, compito decirle lo de su azulcito A ver si le pide que haga este tiro en paleto Tampoco me lo digas así Que te pensás que son mis amigos, pelotu No, pero decíle puto de mierda, los esperamos en paleto Sí, a todos los hospitales Vamos O están los rojos, ¿eh? Ah, están mal Concha de tu madre, nadie tiene un amigo meca, amigo, la puta que lo parió Yo sí Llamen a un meca, amigo, y vamos a juntarnos siempre en que se fue Eh, no tengo piso de sexo Eh, teléfono Eh, no tengo plata, amigo ¿Me transfieren plata, muchachos? Ahí a la cuenta para sacar autos ¿Qué va a hacer? Decime el número 120 No puedo, no puedo Tengo el teléfono Ah, cierto No puedo, no puedo No puedo dejar No puedo dejar No puedo dejar No puedo dejar No puedo Avoid Espérenos ahí abajo de GC, ¿vieron? Dale Súmanse, ¿eh? Te esperamos abajo de GC Yo en la ratita Ahí va, ¿en el otro, amigo? Ah, ok, bueno, guardo el otro Ah, sí, guardado ¿Para dónde vas igual? Dijo abajo es GC Che, Carlota, acá no queda 15 ¿Qué cosa? Acá en GC creo que está tu Banshee, ese No, no, lo tengo que cayer Es un Búfalo Bueno, che, le llevo Todo para todos Escúchame Soy yo Estoy llano, yo tranqui ¿Qué tiene que le lleve? Armas, chalecos, radios, celulares, todo eso No, 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 vamos solo porque total Nos juntamos todos ahí y salimos de ahí Eh, bueno, dale ¿Estás ready? ¿Vos? ¿Shampoo? Queda con Exorcist ¿Le dijiste eso a Potter? ¿A Potter? Sí, tengo que ir a buscar un teléfono para decirle Un segundo Estoy llegando acá Ah, cierto Che, estaría para usar ahí una pochi No, pero está de re ilegal Ah, bien, bien, bien No se me cierra la puerta, compa Va leteando la ratita, compa Me pone re nerviosa esa puerta, amigo No quiero arrancar No me rendiré, estúpida puerta Ahí está, no Te diría que dos chalecos me dio el pedo que llevan Sí Voy a llevar lo que me alcance en el baúl Y no siempre, pero bueno, últimamente sigue el pedo Sí, pero que la probabilidad de perder siete chalecos De que los siete se lo pongan es casi nula Pensá que tenemos 98 y ya se están yendo 16 por rondas Ya fue, voy con mosquete y acá Tiene los labios tan bonitos Los ojos se le ponen chiquititos Parece el lugar cuando fuma Gracias por ver el video Apo que te va a decir amountos Chau Comenzario Compa, para decir la frecuencia 85.5 Voy a mirar Voy a mirar ¿Estamos todos ready muchacho? Y ahí Pepa va a entrar a la frecuencia ¿Quién? Pepa Potter ¿Y ese? ¿Quién se fue? No, no, nadie Pepa Potter es el informante Vamos a tenerlo en un punto de la ciudad Que nos diga si los ve y demás Copito ¿Qué onda, compa? Digo, ¿cómo es? Tony, escuchame una cosita Ya tengo tu mercancía en el lugar pautado Perfecto, compa Nosotros seguimos cagándonos a tiro hasta la... Para que me cuesta Tranquilo, tranquilo ¿Uno más dos cuánto es? Uno más dos, tres, mi rey Bueno, 45 minutos más Soy Pepa Ok, bueno, dale, dale, dale ¿Va a seguir ready? Veo si te... Esperemos que sí, no sé Vamos a ver qué me depara el destino, ¿vio? ¿Le dijiste algo, compo, del lugar vos o nada? Diga, diga, vaya con Dios José María Litor, ti rey ¿Algo de qué, amigo? ¿Le dijiste algo a algún lugar o simplemente a random? ¿A quién? A los azulcitos No, no, random Bueno, Pepa, mira Esto... Te necesito que estés puesto así En los edificios, puentes y demás Y si ves los azules nos digas a dónde van, ¿viste? Ok, perfecto Pero más o menos por dónde ¿Por el centro? ¿O por el lado afuera de la ciudad? Pues... Barrios Bajos Centro Ah, ok, perfecto Estoy justo aquí Listo, le he dado vista a cualquier cosa Bueno ¿Fuimos? Sí, sí ¿Y por la city nomás o qué hacemos? Y por eso, para mí me gusta Este es más lindo tipo así Palito Que ciudad, creo Perdón, no tengo tiempo Por eso es más Bueno Bueno, decí, entonces vamos acá Decirle, vamos por acá, listo ¿Quién falta? Acá atrás Acá atrás, los cuatro estamos ready Allá adelante Ya me ha doido Listo, listo Vamos a dar el copo a avanzar Pará, pará, ve Vamos a dar el copo a avanzar ¿Por qué? Vamos a dar el copo a avanzar ¡No te cuento! ¡No te cuento! Me pasaron la UBI de la fábrica estos, Sansito Debe estar reposicionado esperando ¿Qué fábrica, compá? Una fábrica que está acá, el desarmadero ese Y bueno, vamos a mostrarle que tenemos huevos, pa Es que es tan fácil de ello como tener uno en el techo, ver donde llegamos y listo, ya está, F ¿Ibamos a montar todo por el mismo lado? ¿Porque desarmadero de autos? ¿Quieren ir igual? No estamos re juguete Podemos mandar a Pepa para que vea primero, si quieres De hecho, el desarmadero no se le ve desde arriba de un puente Vamos, vamos, vamos Si, vamos Podemos ir primero al puente y verificar desde arriba, así cubrimos los techos Claro, podemos agarrar el puente, este puente es ¿Sabes cuál es el puente, no? Bajer Es acá abajo ¿No? Un poco más adelante Ah no, más adelante No, muchísimo más adelante Después de la curva Si Si Bueno, estamos yendo literal A la UBI que nos pasaron, o sea, pasa que ya está amigos, ya Ya perdimos la auto, esperen un poco Ya perdimos... No, no viene atrás, viene atrás, viene atrás Lo sigo, lo sigo, lo sigo Ya reperdimos la cuestión ¿Tiene una sola entrada el desarmadero ese? ¿Pero cuál es? ¿El de acá adelante? La fábrica ¿Dónde estábamos la última vez, no? Es para peligro, sí, es para peligro Ah, es acá, sí Por ahí un auto ahí Auto solo abajo, lo veo Aquí abajo nosotros vayaron Algo En hay, en la escalera ¿En la escalera? Están ahí arriba, está ahí arriba Mira, están en el puente Están ahí arriba, están ahí arriba Se da tan así como un abomigo, no sé de dónde estás Están ahí arriba, están ahí arriba Disparan ¡Lo están disparando Lo veo, lo veo! Están disparando, están disparando desde el puente Están disparando desde el puente Ok, ¿Cómo hacemos? me acaba de disparar un coche rojo solo me poncho la llanta y se fue que techo hijo de puta me pegaste un headshot la concha de tu madre no tengo chaleco ahora ellos entraron a la llanta no amigo uno de ustedes me pegó un headshot hijos de puta subiste 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 ok les informo escuchen ellos están posicionados ni en pedo le vamos a entrarnos no ya fue vamos 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 a la cosa de nuevo amigo ese de blanco quien es? yo soy yo es pepa pepa que haces pepa? me poncharon el coche no 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 pero vos no tenes que estar en el tiroteo amigo no 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 tenes que estar en el tiroteo amigo solo estaba pasando por aqui y me dispararon en el coche bueno tenes que avisar en que auto esta como esta vestido etc yo te caiga tiro yo fui el que te disparais tranqui tranqui vos quedate si queres quedate ahi por el hospi por ahi ok ok porque si che bueno muchachos me voy a poner un chaleco boludo osea me quitan el chaleco yo tengo uno encima lo tengo tengo en el baul traje estoy detrás tuyo el colo yo sabía que diría que si llegamos ahi Vamos corriendo amigo, sin auto Caemos sin ruido No, por igual Quítense las zapatillas, quítense las zapatillas y listo Por mí, vamos, te sigo ¿Dónde están ustedes? Chicos, ¿dónde están? Estamos todos juntos, no sé por qué no están ustedes Pichu no está con nosotros Ahí te mandé Uy, vayan Ok, esperen, no se mueven, esperen a Pichu Sí, sí Sacate las zapatillas, sacate las zapatillas No hace ruido Igual nos vamos rejugados amigo, ya fue Estamos como 40 abajo, vamos Sí, vamos, nos estás rompiendo los otros Vayan sin zapatillas, vayan sin zapatillas Sin tobillo pa Sin tobillo gang Ojo, igual que pueden estar escondidos en algún lado Y bueno, caeremos en filita Caemos pero caemos juntos Boludo, le íbamos ganando como día uno O sea, vamos a darle una ventaja Claro Para que se sientan bien y fue Che, si traigan la moto porque se le vamos a entrar por la puerta, hacemos apoyo al despido No, 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 por acá, vamos Por acá, por acá, por acá La gorra, la gorra, la gorra Ay, la gorra Ya fue ¿Por dónde están yendo ellos? Por acá Hágame la prueba de pólvora Yo no disparé No hay mal, siento la pichu en paguera ¿Dónde estás vos, querido? Amigo, pero sos virgen Somos veinticinco corriendo en fila No, tres coma catorce Faltando acá Estaba la p*** ¿Dónde están, hijos de mi p***? Pero vení Vení para acá ¿Podés venir a la entrada principal, por favor? Estoy sin c*** No recibí la p*** ¿Le mete un tiro? No, ahora no, ahora no No, porque se va a querer meter, boludo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Pará, que nos faltan dos Nos faltan dos Nos regalé Bueno, ya está Ya fue Nos regalamos igual ¿Cómo? No, no le dispares ¿Por qué le dispararon al poli? No le dispararon al poli No sé, yo le dije que se vaya y me hizo caso Muy buena onda Eh, vino izquierdo Bueno Che, pero estamos Vamos, vamos todos juntos, amigo Espero, estamos todos ustedes Esperenlo 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 Esperenlo, estamos llegando Esperenlo 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 No van a hacer m***, amigo Bueno, no están en los techos No, no están en los techos Supuestamente Yo los voy entrando a la fábrica Por la escalera y por la puerta Es que están en la fábrica Es que están en la fábrica, eh Adentro Todos Yo vi entrando mínimo Tres vi entrando Saben para qué lado queda Bueno, vamos a juntarnos todos acá Sí Cuando entras, todo derecho Tiene dos píxeles Primero hay una puerta Después sublas a la derecha Y tienen todas cajas de cartón Estoy llegando No, vení Para el otro lado ¿Quién se fue? Hay uno que está solo regalándose Por el lado contrario Son dos Ahí está Me viste Vaya, atrás de la gente Ellos dos, vengan para acá No se muevan solos No sean No se muevan ¿Qué pasa, copito? Puta ¿Escuchá? ¿Que no quieren entrar? Sí, sí ¿Qué pasó, puta? ¿No quieren entrar? ¿Tenés miedo? ¿Se había cortado el celu? No, no, compa Estamos ahí Por hacerte mierda Tranqui Ah Dale, copito Eh, decíla Sí, dale, dale Dale, puta Dale, puta Dale, puta Gordo, madre, muerta Vamos, muchacho Venga, venga ¿Sabes dónde es? ¿Sabes dónde es? Sí, todo derecho Me ha perdido Ahora acá no hay rival, eh Es por donde estaba yendo antes Bueno, bueno No vamos por atrás Ah, que caemos en fila No se tenía ni febito Ah, que sí Ah, que no Copa Fue un honor Fue un honor Estad Un reglado Eh, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Eso es una carnada Para que corramos todo el trote No, ¿Quién cabeceo? No, ¿Cabeceo uno? No me lo aguantes No, amigo, estamos escuchando el de azul Escuchenme, entren todos con ganas de correr Así que No dejen nunca que tenés ganas de correr De saltar, digo De saltar Ojo de los bugs Es bueno, eh Sí, sí Nunca lo sueltes Nunca No, no, yo era entrar No se quedan cambiando tanto de esa puerta Les avisa que aquí hay una ventana Que ellos pueden disparar, eh Que es la de arriba Cuidado Esta puerta es un infierno, eh Aviso A ver, voy a tantear Tanteame el bulto No, mirá como ¿Quién se andó? Uh, están con las manitos los cagones Están con las manitos Cuidado con las ventanas Le tenemos molotov para verga Uh, hay uno en el techo, creo Sí, sí, sí Estoy viendo las balas de ahí Están adentro con la manita, mío El techo más alto creo que hay uno, amigo Nadie se mande, amigo Ni en pedo Tiran de la vuelta para atrás Es que acá tendríamos que dejarlo entrar Porque si no, no van a entrar nunca, boluda Venga, venga, nos quedamos Vamos, 10 Salí de acá, 10 No te vayas, hijo de puta Te separás de Cheto Yo me caí, amigo Escuchenme, estoy atrás ¿Quieren subir al techo? No están en el techo Igual les tomamos el techo Cuando salgan ¿Alguno de ustedes están en el bush? ¿Alguno de ustedes están en el bush? ¿Alguno de ustedes están en el bush? Chau Estoy verificando Pude ver que uno disparó desde las ventanas Hay unas ventanas Igual a mí me disparó uno desde arriba Exacto, pero esa es la ventana Esa es la ventana Cuidado, que digo, que digo Hay uno que estaba hiteando la puerta de allá Y hay varios en las ventanas Entraga, cagón Salga, puto Corremos los ocho por la puerta No lo bajaba todo Yo lo haría por los memes Vamos, vamos, vamos Cuidado, puto Salga, cagón Dale, dale, los ocho, los ocho Vamos, dale Pero háganlo bien, háganlo bien Háganlo bien, esperen, esperen, esperen No, cojela, pero no la mate Me regalaste el barrio, te voy a matar a tu germe, puto Cogela, cojela, no la mate Eh, gordo, gordo, encilla de rueda Parate de tiro, gil Vamos, dale, vamos, vamos Vamos, dale, corra, corra, corra Nos vamos a bajar entre nosotros Subamos, 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 un toque, subamos, despacito, despacito Mira, despacito la guarda la guarda Guarda, 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 no, no, no Despacito, despacito, boludo Mocha, muerto Murió, 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 murió Mocha, otro muerto Rujen, Rujen, Rujen Rujen de Cheto Muerto, otro Rujen de Cheto, Rujen de Cheto Rujen de Cheto, de Cheto, de Cheto Va, va, mate a uno Guarda, guarda, no adelante solo, no adelante solo AHHHHH Jajaja No, amigo, me regalé Jajaja Casi lo bajo a usted de la concha de su madre No, amigo No, amigo, que pete que soy eso por ansioso Boludo, hubiese dejado morir a mi compa De A, recibe Muerto Muerto Muerto, 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 muerto Muerto, 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 muerto Al del fondo echó la Técimo Cayeron dos nosotros Igual creo que yo a ti a... Se me cruzó justo este, ¿cómo se llama? El... Salche Esperen, esperen, esperen Tiene todo el chaleco, tiene todo el chaleco, para seguir Todavía, todavía, todavía Bueno, abro, abro el site Me puse el chaleco Uh, creo que le di, eh No, no le di Dale, dale, rollamos, rollamos, rollamos Vamos, a la cuenta de uno Dos, fuimos No, amigo, está épico ese lugar para el tiroteo ¡Muerto! Muerto, uno Voy Queda a toda derecha Dale, 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 dale Otra derecha Volan, 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 volan Cubro, volan Una escalera ha tocado, el otro también Cúbrame Chaleco Ok, déjenme hacer magia que troll que estamos amigo en esta guerra, la guerra mas troll del mundo y que iba a hacer yo? vamos a echar a Marta otra Marta Marta voy eh, voy youtube te va a poner nada que ver, recolgado me agatan todos los clips Marta ya esta, ganamos o no? mataron a todos no me aparece nadie de los pibes en stream amigo, que onda? ¿Rashid? esta muerto a todos y como la chame en la barrancada ¿Ezequiel estaba en stream? ¿Dónde está? ¡Ah, mirá! ¡Acá está! ¡Qué pelotudo! ¡No! ¡Lo mataron! ¡Che, pero ganamos o no, amigo! Porque... ¡Escuché! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué está la policía aquí en la concha de mi mamá? ¿Por qué está la policía aquí? Dice Ori. Estábamos recagando una tira entre pandillas. Bueno, me va a meter la policía. Bueno, de nosotros morimos tres nomás. Bueno, me va a meter. Matamos a todos ellos, sí, sí. Dale, pa, que quiero entrar, pa. I'm in the baggy de wrapping. Chop and the, chop and the, chop and the, chop and the. ¿Por qué me parecía que tiene un chaleco? Pedazo de puta. Corre, puta. Corre, puta. Los dos, los dos. Puta nuestra, dale, dale, toquen, toquen, toquen. Que sepa, siempre salite acá, papi. Cabune. Salí del otro lado a la próxima. ¿Quién está acá? Ay, me está haciendo para cualquier otro lado. Eh, ok, yo. Los azules están en un coche naranja, se acaban de subir ahorita uno por el hospital. Ah, sí, 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 tranqui, tranqui. No, acá está todo bien. En esta zona está todo bien. ¿Cuántos cayeron nuestros, todos? No, no, dos, tres. No, no. Los demás creo que cayeron por la poli. A la mierda, amigo, fue un sheriff y chocó a un chabón. Sí, me quiso atropellar a mí, boludo, what? ¿Dónde están, boludo? ¿A mí te vi que te recontrachocó? No, 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 lo esquivé. Sí, sí. Me regalé feo, amigo. Para la próxima dejo morir a todos mis compas. Somos uno menos, eh, aviso. ¿Quién? Estoy, compa. No está el Carlonga. Ah, llama uno, ¿puedo llamar uno? Che, ¿hace cuánto que no está el Carlonga? Desde toda esta movida. La última. La última no estuvo. ¿Por? El interno. Hablo de interno. Entonces, esta fue 6-8. No, vení, 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 vení. Claro, pa. No, no, yo la comí, eh. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Eh? Sí. Ah, no, no, 6 contra 8, decimos. ¿Solo Sabatini no cayó? Claro. Sí, pero creo que la... No, pero no, fue así que sí. Yo... Yo... Yo mato a Exorcist. Así que Exorcist no cuenta. No, pero eso no tiene que ver, amigo. Sí, segurísimo. O sea, pero... Hubo una manito voladora que me... Para mí no tiene nada que ver eso. Me hizo mimos. ¿Pero qué no tiene nada que ver? Amigo, ¿cómo no va a tener nada que ver? Si dejaste a uno de tu compa. No, 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 no. A ver, para qué creo que tengo al menos mil. A ver. Decime el número de cuenta, compa. 120. ¿Número? Mirá el de 5 exodias, mirá internet. ¿Qué pasa? Decime el número de cuenta, amigo. Así te doy plata. 120. ¿Me escuchás, amigo? Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me escuchás o no, Sachi? Estás haciendo... Te estábando pasar plata. Pará, go, ir. ¿Quién más? Bueno, muchachos, only auto de cuatro puertas. Y vamos a hacer lo mismo de hoy para no romperlo, si no tenés que arreglarlo ni nada. Tipo, lo dejamos nublado, vamos corriendo al coso y fue. Nosotros fuimos a la ubicación que nos mandaron, así que vamos a mandarle ahora una a nosotros y que vengan. Dale, sacan... Creo que me sube más entrar que esperar, ¿eh? Porque esperando la como. Entrando vamos de nazi. Dale, cuatro, camioneta, así que... Yo tiro eso nomás. ¿Qué prefieren los demás? ¿Qué cosa? ¿Vos preferís entrar o esperar? Ah, que yo entrar no sé bueno. Entramos. ¿Seguro? De una. Más vale. Para, ¿entrará qué? A donde sea. Joder. Escuchá, puta. Mandame Ubi de nuevo. Mandame Ubi de nuevo. Ah, que uno me espera por si no me deja sacar el jugular. Yo tengo espacio acá. Acá tengo otro auto. No. Para, para, falta uno, falta uno. Vayan al hospital a buscar acoso. Falta Sabatini. Esté yo, estoy yo. Esté yo, estoy yo. Esté yo, estoy yo. Negrasod, ¿Alguno tiene un... Autón, mira. Un efectivo. Ah, listo. ¿Ten auto? Bueno, no vamos a los acoso. Eh, sí. ¿Alguno tiene algo de efectivo para darme, por favor? ¿O te voy a ir a sacar? Vamos para acoso de una. Concha la madre Che, el auto naranja ese que está ahí en GC de ese ojo Si, ese lo que hace es moverlo nada más, gente Exodia, mira a interno, por favor Ay, mira, venga, que estoy manejando Es como su mula Amigo, lo que va a la Ratovich Che, amigo Ay, como yo ¿A cuánto bajaron de los nuestros? En el anterior Ah, creo que Sabatini mató uno Y yo maté a otro No, 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 ¿a cuánto bajaron ellos de nosotros? A mí sé que me va a dar Ah, creo que a cuatro Tengo una duda, si nos bajamos entre nosotros, ¿qué onda? No cuenta, obviamente ¿Eso cuenta o no cuenta? No cuenta ¿Cómo va a contar una muerte entre nosotros? Caímos cuatro, entonces Bueno, háblenlo, porque para mí Hay que corregirlo a eso Por eso yo dije, amigos Si ustedes saben que murieron Murieron por un compa Y está segurísimo de eso Borren ahí Claro, le dan el interno Le dan el interno y borren el coso Sí, ahí en el interno yo puse el video en el momento que maté a Exodia Y si, Exo, si vos me lo confirmás Exodia, yo lo pongo Uff, casi me lo veo Eh, confirmado Ahí lo hizo ¿Tenés el club, Pip? No Ni auto Bueno, rápido, que nos queda tiempo, eh Eh, espéramos, te denlo un poquito, ¿no? Sí, sí, la última ronda por la City No, creo que hoy, no sé, estamos todos ready nosotros Por una media horita más Para la última Eh, si pinta última de última Pierre, que te maneja, compa Bueno, por eso digo, el tiempo lo ponemos nosotros Venga, hasta que alguno de nosotros se tenga que ir Ahora Nosotros somos unos menores, eh Sí Sí Mira, ahí se llama uno Ajá, sí, la última ¿Qué haces vos todos esos muchachos? A ver, eso pregunto ¿Entran? Porque yo lo voy a llamar y lo voy a picantear, hijo de puta WTF, ¿por qué hay dos ratitas? Es el clon Yo lo voy a llamar y le voy a decir, escuchá, puta Y le voy a decir, mandame una ubi o te paso una ubi ¿Qué prefieren ustedes? ¿Esperar en una ubi cómoda, posicionado? Esperar O entrar Sí, ahora nos puedes tocar a nosotros y nosotros nos posicionamos Sí, yo sé que lejos, pero si es la última, ¿pollería? No, es muy lejos En la pollería tienes dos lugares para entrar encima Subite, subite Y yo diría ¿Qué es una buena? ¿Cuál? ¿Cuál sería una buena? Industrias, por ahí ¿Dónde era eso? Acá recto a la derecha, cerca del rancho No, 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 andá, vos andá en otro auto, hijo de puta Che, y si no, ¿por qué no vamos a ello, boludo? ¿Por qué no vamos a ello, boludo? Ah, al muelle, boludo Ah, donde dejamos el blindado, el helicóptero, el blindado, ¿te acordás? Y el heli, y el heli está bueno, sí, ahí, pero es abierto No, 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 muy abierto, muy abierto Corte mi culo Adelante uno de nuestro galpón y los invitamos Y que venga la polina Hacemos la de ayer, pa La rotonda me ha abierto también, mucho despacio Bueno, entonces vamos a Coso, boludo A la concha de su madre, muchacho Tenía una y me lo acabo de olvidar Ah, a la carnicería, amigo Esa es épica Al... Sí, vamos a ir, vamos a ir Vamos a la carnicería ¿Sabes dónde es? Porque yo me olvidé Ah, yo sé, seguíme No pasa por ahí, ah, bueno Ah, la ratita Esta hay que usarla para un escape, boludo Porque va a 200, más de 200 y entra por cualquier lado Es buenísimo Ah, es como el Panto Pero que auto, boludo Pregunta, ¿es como el Panto? No me acuerdo cuál es el Panto El más pequeño de todos ¿El Fichito? Ah, claro, sí Uff, no tengo ni idea de eso Sí, sí Ahora te lo enseño Acá es la carnicería No, no hay acá, eh O sí Sí, sí Ah, no Es acá Y hay una entrada Claro, hay dos entradas Tenés dos entradas Esta y la otra Bueno, por eso te pueden entrar por la otra Pero acá, por ahí se entra ¿Por qué parte? ¿Querés que clave el auto ahí Para que no lo puedan mover? ¿Puedan entrar por ahí? Claro, esta es la entrada Pero tiene otra entrada por atrás Igual como... Ah, sí, acá está yo el portón Este lugar es gigante, amigo Acá hago magia, eh, te aviso Tiene demasiado, pero demasiado Acá nadie me para Amigo, lo hacemos sándwiches, mirá Ahí estaría, eh ¿Te acuerdas cuando me trajeron para camellar, amigo? ¿Por qué no nos metemos todos acá? No, no, no Mándale la Ubi ¿Estamos todos ya aquí? Uh, mirá uno acá arriba Falta, falta gente, ¿no? ¿Qué mierda querés? ¿Qué mierda querés? ¿Qué mierda de tu vieja? ¿Qué onda esa Ubi? No sé si por si no te acordás Los recagamos a tiro a tus ojos Pero van a entrar, eh, por ahí Ah, ¿en serio? No recuerdo No sé, no me contaron ellos A todos los sacaron A todos los sacaron Ah, no sabía, mirá Uh, guarda que acá está medio invisible McLean, eh Así que yo fui para ese lugar Vos vas a tener que venir Para donde te iba a mandar yo ¿Me escuchaste, puta? No, mirá Nosotros estamos acá en Barrio Alto Venite para acá, dale Estamos dando vueltas para acá ¿Sabes si los peces de Karen te pasan la bala? Venite vos para acá ¿Qué le probás? No, 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 no lo levanto, no lo levanto, no lo levanto A ver, puta, mandame de vocacionar al maricón Eh, pobre los veganos, muchachos Bueno, nadie los techo, muchachos, todo adentro Que la chupe Listo, yo cubro la entrada, padre Che, mirá esto Eh, Copo, ¿me ves de ahí? Mira, ese pick, boludo, ese es buenísimo Ese de arriba Escuchen, escuchen Nos movemos nada más en este cuadrado Donde están ahí y este cuadrado Uno más acá, uno más acá conmigo El mago exodia ¿Me ves vos? Te veo toda la cabeza desde que entras Ahora Apuntame, apuntame la cabeza Te sigo viendo, apuntame la cabeza Ah bueno, ahí sí te recontravi Para mí tenemos que ir un poco más atrás Para mí hay que estar todo escondido Para que cuando le apuntan a uno Para dar la ubicación, eh Sí, ya le mandé, ya le pasé No pueden entrar por atrás, ¿no? Ya vinieron los llenos Sí, 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 sí Lo acelerá, hijo de puta Los van a rodear Si nosotros no se pasa, no nos movamos en todo el cozo Con que estemos juntos en un cuadrado, ya estamos Amigo, este lugar tiene demasiados piques Dale que van a llegar, amigo Bueno, por eso Vengan acá, rodeemos todo este cuadrado Acá y el otro Igual tampoco todos en el mismo lugar Estaría bueno que uno esté escondido en un lugar Full, full, full Y cuando los vea pasar, no le dispare Y después cuando lleguen los agarren Yo estoy escondida Sí, esa batida está acá en una caja Uuuh Uuuh ¿El amigo suelito? No se puede Entonces una prota, ¿puedes esconder? No, 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 sin amigo suelito Pero amigo, acá te agachá en un lugar y fue eso, vos Saltaba, vos que estás medio bochilloso No, un poquito Ojo lo de la cara, está todo mal, medio mal Que se vuelvan a los sheriff, que se vuelvan a los condados Volvete a tu condado, sheriff Volvete a tu condado, sheriff de mierda Uuuh, es enorme Yo necesito a alguien, bueno, el que está ya corriendo del otro lado de la caja, ¿quién es? Sheriff de mierda Dejaba a mi solo acá, que estaba Sabaí Ahí Saba, tiene esto ¿Puedes ir al central? Sí, yo no sé, pero por eso si a vos te pasan yo estoy atrás después Tengo ganas de que me sature en la red Uuuh, encontré el escondite, eh Encontré el escondite Yo estoy acá Mudo, salí de acá ¿Pero van a estar todos de a uno? Mira que ellos sirve ya, van a arullar todos juntos, muchacho Vení conmigo acá, compa Eh, arco Digo ¿Qué tal, joda al fútbol? ¿Querés tener un arco? No, pero Alguien con shampoo y con chicloso Yo estoy acá atrás, estoy en un maldito Elijen de moverse los lugares, quédense en un lugar Yo estoy en la parte bien de atrás Yo estoy cubriendo la entrada atrás, por si acaso Y les aviso, sientan por acá No, 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 están adelante no, vení con nosotros Uh, jugó manito fuerte Bueno, le vas a avisar, compa No, 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 vamos a disparar, va a venir la poli No, no, vamos a disparar, va a venir la poli Si, va a venir la poli Atrapando, atrapando, atrapen Bueno, Lito, ¿ya te andou posicionados? Muchachos Muchachos Sí, sí Si caen adelante Intenten avisarnos Vos chiclos, esperá que pasen, no le salgas antes Deja que vengan Sí, sí, sí Atrapando, atrapando, atrapen Atrapando, atrapen Es gigante este lugar, amigo No puede tener tantos pics No puede tener tantos pistols No puede tener tantos ¿Vos tenes visual shampoo ahí también, del pasillo? Si, si, puedo ver cuando entran, en el fondo y todo Che, no van a venir estas putas, amigo, ya fue, no vamos a perder tiempo, queda poco tiempo, vamos a salir a buscarlos ¿Estás seguro? ¿En serio no van a venir, amigo? Sí, 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 vamos, vamos, lo buscamos, lo buscamos Pero, a ver, pensá un poco, si, dudo, ¿te respondió algo? Pero llámalo, llámalo, dile Si no te contentes por algo No van a venir, eh Vamos, lo buscamos, eh, lo buscamos Se cagaron la pata, compa Dudo que se caguen igual, eh, pero bueno Se cagaron la pata Vamos, vamos, vamos Bueno, vamos a buscarlo, muchachos ¿Estamos todos afuera en los autos ya? Yo preferiría estar posicionados como estamos ahorita, pero si lo querés ir a buscar, vamos No, no van a venir, boluda ¿Ya eran el interno? No, van a venir, oh Yo estoy saliendo, mirá que rompimos el auto nosotros ¿Quieren buscar más autos? Yo estoy casi sin afto Espera ahí el chubular Vamos a buscarlo, vamos a salir a buscarlo estos putos Ah, me falta en afto Falto yo, ¿a dónde están? Te mando a vi No, no, me dejaron tirado por eso, estoy de la pata Ah, te veo no la paso a buscar No vayas solo igual, no vayas ni a cargar solo, amigo Recién fuimos solo a G6 y me hicieron pija Vamos, pero ahí vamos a movernos todos juntos, si es lo mismo ¿Dónde está la carnicería, amigo? Acá somos dos Cargalo, cargalo Che, ¿el chubular cuánta gente tiene ahí adentro? Tres Bueno, vamos a cargar nafta y vamos al costo de la rotonda Dale Estamos regalando al alma Ojo, porque así estamos la vez Si, si, lo sé ¿Posta no te atendió el teléfono? Ah, si no llega a tener teléfono, cagamos Si, yo digo para no estar ahí 20, 40 minutos esperando No, no, se da bien Dejame en cualquier barato Ah, no tengo plata Estamos en la gasolinera de nuestro antiguo barrio ¿Te acordás? La que está más cerca de ahí Estamos acá, eh Porfa, no olviden editar el contador Si, una misma Si, una misma los mata, por favor Exodia, mira lo que te escribí ahí en el interno Confirmame lo que... Te miro ¿Pueden venir un auto? Ah, fue así ¿Pueden agarrar un auto de 4 puertas y venir a buscarnos? Porque somos 4 en la ratita acá Fue, fue, fue ¿Pueden venir muchachos? Ah, si fue aquí Uh, nice ¿Quién soltante, Rao? Aperta, chéveno Necesito sacar plata Ahí vamos ¿Para dónde? Ah, allá Ah, le pudo ¿A ver? No importa, sé que es dos close Ustedes en Amy Bowes Se mueren como Kennedy Doe Ustedes en el cross Se ponen locos porque quieren mis flows Y la cabeza le da puertas como Emily Rose ¿Están viniendo? Acordense de agarrar un auto de 4 puertas más Sí, sí Uy Le he interno Cerramos, fue La tiendita rápido y sacó Están viniendo el auto, ¿eh? Eso Yo debería dejarlo para venir El que está en el auto No, esto se queda en nada Che, esperen, ¿cuántos somos? ¿Estamos todos? Sí Acá hay seis ¿Estamos todos juntos? Sí, todos somos Falta uno que tiene el auto Pero somos solo auto acá Vamos a GC, vamos a GC, vamos a GC, muchachos Vamos a sacar autos Pero todavía no, todavía no Ahí está Pero escuchame, escuchame ¿Vos tenés el GC auto guardado o querés recuperar autos? Recuperar Y bueno, acá hay un garage Pero hay que ir a sacar plata a la tienda de atrás Vamos a este, vamos a este Tengo, tengo plata Vamos a ese Bueno Aquí está acá cerca ¿Nos seguimos o no seguimos? Sí, sí, una más Bueno, avisalo Guarda, guarda, guarda con chocar Uy, hiciste mierda todo el auto ¿Con chocar qué? ¿Despacio? ¿Qué es eso? Ya pasó la Navidad Ya me sigue bailando el chico Si moré descubrido Me lo comó como pringos No me lo conozco Pero conozco Ahí está, tengo el sultín No tenés otro más Para sacar No, no No me alcanza Bueno, vamos a la carnicería entonces No, no ¿No podés arreglar nada vos? Cero ¿Vamos a la carnicería? No Vamos a la ciudad a buscarlo por la sitio No le des entorno a vos la concha a tu madre Divírse por todo todo lo mismo Sí, pero No, a vos no, a vos no ¿A la carnicería? Ya te contesto Yo digo Llamalo Si te contesto, sí ¿Están seguros que quieren ir a la carnicería? Para mí mejor Yo que sé ¿Verdad? ¿Están dando vueltas? Bueno, vamos Fue Dale Para mí Los tendremos que buscar No, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Sí, sí Para mí hay que buscarlo Sí, que no Que sí, que no Ya fue Vamos a buscar un ratito Acá a la derecha Acuérdense de tratar de verlo Bajarse Y disparar Por si no No en lugar Vale Vamos a entrar a su barrio Vamos a robarle todos los autos que tienen ahí Vamos a pichárselo todo, boludo Re fuego Ah, va a entrar un segundo No puede ser, amigos Vamos a hacerlo Pero olvidate ¿Ese auto ahí? ¿La violeta? Eh, sí ¿Quién es? No hay otro de dos de dos ahí Trabajo Ahí sí, hay otro acá ¿Sabes que no hay modemote, gente? Total, esta guerra está menos seria Estamos re del trolleo ¿Y este te gusta, pa? Me cierro Me cierro Me cierro Hacia la ¿Hay alguien en el sultán igual o no? Eh, sí Nos fuimos, nos fuimos a buscarle a estos putos Dale Ah, Sanchi, subíte Luke Ra 2753 viewers Gracias, Luke Ra Ven ahí, amigo Estás reactivo, guacho Yo te agarre, pajero Ya nos separamos Hicimos dos curros y nos separamos Ahí está Ahora sigamos Vamos para qué lado Estoy viciando, red y gta, amigo Real pedo, mal Brother En la zona del garaje central no hay nada No, me está humeando el auto, amigo Mal ahí Tenemos lugares, tenemos lugares Bajate Hay dos lugares Uno conmigo, uno conmudo Messi No, ¿cómo era el otro? Eh, ¿lo dejo? ¿Seguro? Sí, frená, dale, debo una vez Dale, dale, frena No, igual lea a la interna, po Ah, como cambié para la... Bueno Uh, como están con el interno, eh Como ponente al lado derecho, al lado izquierdo No dije nada Nada más Bueno Búquem, búquem, búquem Eh, pero todos juntos, eh ¿Dónde son los de Mons? Ah, bien se les separaron Che, ¿dónde están? Yo estoy con construcción Con el... Sí, pero tenemos que estar junto No es... Eso, yo estoy con un auto acá Estamos pasando a construcción Policía Vaya para G7 Vaya para G7 ¿Qué son los juegos? Lo seguimos Vamos a dar vuelta para acá Pasó la Navidad Ya me sigue bailando el jingle Si quieres ser el nacer, güey Tómelo como, como Pringles A su sitio, a su sitio, a su sitio A su sitio Le damos, le damos Le damos, le damos No bajamos Bajamos, no bajamos Bajamos, no bajamos Bajate, bajate Bajate, bajate Tengo los Ross acá Somos 7 para 1 Me parece que es muerto No, sigo, 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 sigo La pija Ahora sí, muerto Nos vamos Nos dispara de otro lado Ah, no, no, la bajaron a esa batiria En C ¿Quién? Maté a otro, maté a otro Llegó la poliiiii Maté a uno que nada que ver, me parece Bueno, fue Fuimos Cayó la poliiiii Acá otro azul, otro autochito azul Si, estaba vacío Está toda la policía acá Opa Eh... A la mierda A la mierda Uh, y ese? Auto azul Arranquen, arranquen, arranquen No, pero... A la verdad Che, auto azul No, 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 no ¿Qué hacen los sherry acá, compa? No sé, pero lo redormí, se puede dormir para el norte de vuelta Eh, afirmativo Un azul Casi que lo veo ¿Cuántos vehículos se están persiguiendo? ¿Viste? No tengo un modelo de lo mismo Pasá por el garage de la Grove, a ver si hay algún autito Ahora subiendo por... Vamos a vuelta por esa zona, boludo, estábamos recién Que estaba lleno de azules Se nos queda el sultane, ¿eh? O sea, si vemos un azul, lo matamos, pero... El Clash es que pare El Clash es que pare ¿Querés una patrulla? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que me desperdí Perdí un patrulla que lo sigue ¡Crash Grow! ¡Copea! Me subo ¡Copa! Yo senté un sherry al occidental Yo senté un sherry al occidental Estoy ready El sultane que me esperé No, amigo, tengo todos los autos rotos ¡Qué bronca tengo! Vale, que viene la gorra, compa El sismo ha buscado que Pablo Escobar, ¿eh? Un poli Un poli de garajera, Gro En el garage que está cerca del hospital Es una contender blanca y un sultane clasico ¡No, no, está fundido! ¡Está fundido, compa! Pero tú los escucho todos a la radio del poli What the fuck ¡Subí, compa! ¡Subí, compa! ¡No, está roto de silla! Amigo, ya fue ¿Quieren que los pinche? Los pinchamos, los pinchamos Tienen un Tom Charles Entre la contender y el sultane Vamos, los pinchamos Engañó a policía Tienen patrulla, aviso No me disparen Patrulla derecha, patrulla izquierda ¿Cuál? El patrulla que está atrás del sultane soy yo Vale, que tengo 10 patrulleros ¡Yo lo choco, yo lo choco, yo lo choco, yo lo choco! Amigo, hay como mil patrulla Me refue, compa Ya fue, vamos, Kazoo Le pasa que no tenemos auto, amigo Corrimos la plaza Los pinche, los pinche todos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estoy por barrio ricos No, amigo, se separaron todos ¡Estamos con el estilo! ¡Uy! Te vi, amigo, te vi Hola, soy yo ¿Dónde están ustedes? Hospital Voy bajando, voy bajando, voy bajando Llevo un polio atrás Si me pongo a dar la segunda No, no tengo nafta Eh, para, contender Contender, para Voy para la recta del hospital Tengo un polio atrás Escuchenme, escuchenme, escuchenme Lo esperamos Mira, baitealo, traelo Eh... Voy llegando En 5 segundos, literal Llegué Ven Estoy en el hospital Tengo un polio acá, ayuda Agarro tío uno, agarro tío uno Me queda, tengo una camioneta Amigo, chau, me cagó a tiro la manito ¿Dónde están? Esto ya se hizo un desmadre, amigo ¿Dónde queda arriba? Creo que el tuyo nada más, creo No, no, es que la poli Estamos aprovechando porque No nos pueden agarrar perpetua Porque estamos en guerra Hasta dentro de 10 minutos más Estoy con la porroneta ¿Dónde estás? Eh... Por... Bainabido Jodos ¿Dónde? Es ámbar Las persecuciones son 2.46 Perdí Acuer... ¿Qué iba a decir? Hijo de puta, amigo ¿Qué iba a decir? Hijo de puta, amigo ¡Gracias! Amén. Amén. Bueno, guacho, ¿a quién puedo hostear? Pepa, ¿estás vivo? ¿Ya estás por ahí, Pepa? Eh, sí, sí, estoy por el hospital. Acabo de ver a uno abatido. Te mando a Ubi. La policía me tiene sospechoso por andar en bici. ¿A quién puedo hostear, gente? ¿Rashid? Vamos a hostear a Rashid. No vemos gente, cuídense. En B. 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 En B.